¿Cablón? No, cablón Cablón, cablón T20 Best Work Ya lo digo para que luego no me estéis diciendo ¡Ay, que no sé que el coche de ahora! ¡Sí, sí, que luego lloráis! ¡Oh, luego lloráis! Abel, eso creo que iba por ti Espera, que no me eligió el coche ¡Madre mía! Si es que luego dicen... Abel aún está en el principio de la carrera, va con Delay Con Delay Yo creo que está en la lista todavía Abel, te has despertado Ya, es para grabar ¡Grabá, grabá! ¡Madre mía! Este mola más Mira... Este mola más, mira Este mola más, mira Que no se oye El básico ¡Madre mía! ¡Hola, Zoco! Estaban los voladores y luego estaba Zoco Vale, NF Ya Ya, ya, ya ¡Hijo de puta! Cae en la carrera Tigre desgraciado Yo que confiaba en ti, eh ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me las quites! Ahora está Fari Guau, 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 se me ha pasado 20 pueblos Se ha pasado, se ha pasado Se ha pasado, se ha pasado Es que aquí es tontería, realmente No, no, es que aquí estoy haciendo otra cosa ¡Eh, amigos mío! ¡Amigos mío! O sea, que tengo que mantener la distancia contigo, ¿no? Por lo que veo Sí, estoy cosechando ¡Hala, hala, hala! ¡Hijo puta! ¡Amigos mío! ¡Solo tú mis matas! Joder, le ha adelantado a tu cadáver, Zoco He ido muy mal Increíble, eh Como le he hecho todo el interior, chaval ¡Qué lento que es mi cadáver! Ya ves Ya le tendré que enseñar A ser más lento 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 Ay, ay, ay Examina un poquito más ¿Esto por dónde es? ¿Es por aquí? Amigos mío que me la he dado Amigos mío Vale, la vez se la ha dado Vale, 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 vale Esto parece fácil, esto parece easy No, vale, tampoco tan easy porque me la he chocado Ah, vale, vale, esto ya no es easy Hostia, put ¿De qué es este material? Porque yo jugué también un wall raid de este material y no sé qué es Eh, creo que era una aleación de madera Es que no te puges tonto que nos damos, tío, madre mía O sea, hay que ser monguer No, eh Zoco, es una aleación de metal con cobre Ah Si, 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 si De toda la vida, ¿no? Y un poquito de magnesio también De toda la vida, de la vida De la vida De la vida ¿No lo sabías? Pensé que lo sabías No, no sabía ¿Eh? Que esto es una aleación de metal con acero y magnesio y cobre Magnetita lleva un poquito también por la punta Vale, vale, vale 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 Hostia, puta, que Mario pega en la bajada Ya ves, te da hasta bajón, eh Pero está guapo, eh Está guapo Está, está, está Mi gustarme Pues, eh El Zoco me ha cogido Me ha dado un golpe Y me ha girado el coche Todo el wall raid Y te lo has podido pasar Y me lo he pasado Coño Ya Se me ha quedado recto Y me lo he pasado O sea que podemos decir que Zoco es el que no se lo ha pasado Si Interesante Cuestión la que se plantea ¡Oy! Y he escuchado un pip En una curva, eh No quiero decir nada Pero ya estoy avisando de que hay minas, eh Era mía, era mía Y Juan Espero que por aquí delante no haya ninguna Hijo de puta, tío Ahí en la, en la curva cerrada me la ha dejado Oh, pues esa me la ha saltado Si, si, si Pues porque yo me he cerrado Y el cabrón la ha puesto cerrada ¡Oh! Esta me ha gustado Si, eh Eso sí me congratula Banner de Abel Me congratula No sé por qué siempre me voy, tío Es decir Cuando hace ella eh La vuelta para arriba Ajá Se me va el coche Como que yo qué sé Ya me mareo Abel, Abel Piénsalo Abel, piénsalo NF de zoco, tío Lo tenemos a huevo No, 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 no ¿Cómo que no? No, porque estoy fallando mucho O sea que ¿Quieres que te va a pillar? Pero si le sacamos una vuelta, cabrón Exactamente, si mal que estoy fallando Yo no puedo estar fallando Estoy fallando mucho Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Nooo Me he ido para abajo Nooo Si, mami, man Hola Y se me ha encalmado Ay, pero gratis, eh Si, no, a mí me ha pasado también eso en una parte Vamos a ver Ah, no, que coño Abel Si te zoco Te zoco manco Tienes que clavar el coche Lo salvo, lo salvo Lo he salvado Uff Me digas como que lo he salvado Vale, ya le he cagado Siempre me caigo en el mismo punto, tío Interesante Ya sé, cuando hace el cambio ese raro Si, siempre me caigo ahí, tío Y todos lloramos por ello Si No quiero que llores Llora, llora Por cierto, ¿qué coche llevas? El T20 Llevamos todos el T20 Vamos Nooo, otra vez igual Porque me pasa lo mismo Lo mismo te estará pasando otra vez Porque a mí me ha pasado ya 4 minutos Joder, chaval Si, si Eso es doloroso, eh Si, si, si Eso es malo, malo, eh Ya ves, eh Malo, malo y con fundamento Si, si, si Vale 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 Este no sé yo, eh No te vayas para arriba, no te vayas para arriba Nooo Se me quiera en el Wallray al final Al final, tío Uff ¿Por qué a mí? Vámonos Uy ¿Por qué? Vámonos Vámonos ¿Por qué? A mí otra vez me lo hace mal Yo de verdad estoy flipando mucho Tienes que decidir, Foco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que hacerte un Mourinho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es la publicidad de GTA? ¿O este es el teatro de...? De Abel De Abel ¿Por qué? Puto Abel de mierda que me ha doblado No puede ser Sí, me ha doblado Me ha doblado En esta carrera se ha cabreado Se ha cabreado, está indignado Está indignado ¿Si voy a la misma vuelta que tú? Que vais a ir a la misma vuelta, hombre ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué me he salido, tío? Te había adelantado en el Wallray, Troll ¡A igual que entro de tirón! Hijo de puta Madre mía Bueno, andame Madre Madre mía No lo veo es que no lo hago bien Espera, yo quiero ver a la destrucción Vale Vale, vale, vale De momento lo tengo a mi favor Vale Quitando la peonza que acabo de hacer Vale, ya está ¿No te lo ha pasado? Si es que no se lo ha pasado ni una vez El zopo Sí, una sí que se lo ha pasado Una sí que se lo ha pasado, una sí que se lo ha pasado Que no, que le he dicho que no me hace bien Que no lo hago bien En serio no te ha pasado ni una A ver, tú puedes ver los tiempos Mira si hay tiempo de vuelta el zopo No, no, no hay tiempo, no hay tiempo Si lo estoy diciendo, madre mía No, no hay tiempo, no hay tiempo Hostia zopo Hostia zopo Se te ha atragantado la carrera Y Stratus puede hacerse la vuelta rápida, eh ¿Si? Si ¿Tu te lo ha pasado la primera alguna vez? ¿Cómo? El Abel, digo ¿Te lo has pasado alguna vez a la primera? Si Vale, entonces lo tengo complicado Pero iba primero Mierda, ahora sí que ya lo puedo Cabrón Jejejeje Como me ha jodido el ritmo ahí Pobrecito Pero la Pero escucha ver La que te lo ha pasado la primera ¿Tenía algún fallo? ¡Hijo de puta cabrón! ¡Hijo de puta cabrón! Lástima que te has metido ya Si no te hubieras rechazado Si, 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 si Nooo Nos íbamos a reír todos, eh Si, si Vale, vale No sé si te pondrá nervioso Pero bueno, ya estoy atrás Stratus Tendría que hacerlo dos veces más Así que no creas Si, ya se ha hecho... Seis minutos y medio Vuelta rápido Ah, está bien Si le saco cuatro minutos según esto Hace una vuelta buena ahí esa Cuatro, ¿sabes? No uno, dos, no Cuatro Muy bien Cuatro Mira Stratus, te digo mi secreto ¿Cuál? Pues vas acelerando Primera persona ¿Vas acelerando? Aquí deja de acelerar No, 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 no Yo me lo paso a fondo Mira ¿Ves? Soy un champion ¿Lo has visto? ¡Pum! ¡Pum! Y NF, zoco Si, ahora que me lo estoy pasando bien A ver... Si, si, si No lo estamos pasando A ver, no te... No le he quitado la... No te he quitado la vuelta rápida, ¿no? A ver... ¡Ya te la quito yo! ¡1,19! ¡Ahí lo llevas! ¡Uy! ¡1,20! ¡1,20! ¡1,20! ¡1,20! Por cuatro segundos Tío, que ya se nos ha llegado la vuelta A ver... ¡Que se hace otro NF de esos legendarios! Pero este... Este NF me la pela Porque es que... Yo sinceramente me pasa lo que mismo que a él Que me la pela Porque es que estoy tan acostumbrado ya ¡No! Como que ya la quita emoción Ya es que no tiene sentido la vida Estamos acostumbrados ya a los NFs, eh, a ver Claro, es que os hacéis tanto Sobre todo tú, zoco Chava, yo me hago... Al día... Creo que 15.000 Es como su dosis Necesita ahí su dosis de NF ahí Fíjate que juego carreras Pero yo creo que me marco uno al mes A los dos meses Buuuuueeno... Toma! Toma! ¡Vamooos! Eh, eh, eh Pero estoy acostumbrado Es que me hago tantos Uno al mes Pero cuidado, eh Y... Y el zoco se hace un otro día ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto!